Bueno, para los medios públicos hay que recordar que la naturaleza de nuestros medios, las concesiones que nos otorgan, a veces están restringidas en cuanto a la cobertura. Y el uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido poder llegar a los lugares donde nuestras frecuencias no llegan. Esto significa una ventaja doble, ¿por qué? Obviamente porque ampliamos nuestra cobertura y también nos sirve, yo creo que mis compañeros y compañeras van a compartir la misma experiencia, nos sirve como una forma de medir y conocer a nuestras audiencias, nos sirve para saber a dónde llegamos, qué productos son los que más consumen nuestras audiencias, quiénes nos escuchan, quiénes nos ven, dónde lo hacen. Y eso para nosotros, pues es el… hace unos minutos que platicábamos, estábamos muy atentos en este tema de cómo las métricas, de cómo se miden los hábitos de consumo. Para nosotros el uso del streaming resulta una herramienta principal, independientemente de lo que significan también las redes sociales. Entonces, para nosotros en el caso del sistema universitario de medios autónomos en el estado de Hidalgo, con seis estaciones de radio y un canal de televisión, el uso del streaming resulta trascendental, si no es que básico, es un segundo canal al que tenemos de nuestras concesiones y sin duda alguna es otra área aparte a la que hay que ponerle mucha atención. Entonces, definitivamente sí significa un pilar fundamental dentro de nuestro sistema. Urién.